¡Está vivo! ¿Pero por qué? ¡Pero se explotó la máquina! Pues ahí está Pero para ya de hablar y darle el primer capítulo que lo quiero ver Vale, vale Venga, ya le doy, ya le doy, Leo Está interesante, ¿eh? Podríamos haber hecho palomitas Es verdad ¡Chicos, chicos! Leo, silencio, que está interesante No, no, chicos, es un monstruo No, Leo, es el primer capítulo Los de Mogorgon salen más adelante ¡Esperate, espera! ¡Que no, Miguel, que es el mamero inglés! ¡Leo, que no va a haber nada! ¡No! 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 ¡No podemos escapar! ¿Qué queréis escapar? ¿A tres juegos? ¡Deberéis jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué diablos es ese bicho! ¡Es Mami Loblex! ¡Quiero que juguemos a sus juegos! ¡Si no, no nos dejará escapar! ¿Queréis jugar? ¿O queréis quedarnos con Mami Loblex? ¡Chicos! ¿Qué hacemos? ¡Es que yo he quedado, eh! ¡Y yo, pues mira, tengo que hacer los deberes! ¡Oh, pues entonces mejor! ¡Es decir, jugamos y nos largamos! ¡Sí, vamos a jugar! ¡Muy bien! ¡Primer juego! ¡Memoricolor! ¡Si no lo superáis, os lo destrozaré! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho esa loca? ¿Ha dicho destrozar? ¡Qué miedo! ¿Lo he escuchado bien? ¡El brazo se ha quedado muerto! ¿Quién va a jugar este juego? ¿Quién va a jugar el juego? ¿Níquel? Yo es que soy medio datónico. ¿Papá? Yo es que últimamente de memoria... De acuerdo, ya voy a jugar yo el juego. ¡Muy bien, suerte! ¡Qué valiente! ¡Por eso está mi Leo! ¡Muy bien, niño! ¡Ven aquí a jugar! ¡Que comienza el juego! ¡Este es un juego de memoria! ¡Sigue la secuencia! ¡Si no lo superas, Jugi te atrapará! ¿Qué? Jugi, Jugi, ¿dónde está? ¡Eso ha dicho! ¡Ahí! ¡Leo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No mires! ¡No! ¡Sobretudo lo vas a conseguir! ¡Sigue así! ¡Venga, acierta los colores! ¡Ay, no quiero mirar! ¿Qué tengo detrás? ¡Ahí está Jugi, Jugi! ¡Rojo! ¡Muy bien, rojo! ¡Azul! ¡Vale! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Cuidado, Leo! ¡No te equivoques! ¡Ha dicho rojo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ha dicho rojo o azul! ¡Leo! ¡Leo, tú puedes! ¡Consíguelo! ¡Consíguelo! ¡Consíguelo a ti! ¡Verde! ¡Vale! ¡Rofo! ¡Azul! ¡Verde! ¡Vamos! ¡Verde! ¡Vale! ¡Rofo, verde! ¡Ay, no! ¡Azul! ¡No! Jugi viene más rápido, Leo ¡No te equivoques! ¡No te equivoques más! ¡No te equivoques! ¡Tú puedes! ¡Vale! ¡Esta vez no me equivoco! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Verde! ¡Verde! ¡Y retrascente! ¡Última ronda! ¡Amarillo! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Ay, no! ¡Era otra vez verde! ¡Leo! ¡Concéntrate! ¡Tú puedes! ¡Lo vas a conseguir! ¡Estamos a equivocar! ¡Va a morir! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Azul! ¡Azul! ¡Elle! ¡Vente! ¡Amarillo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo he conseguido! ¡Leo, confiamos en ti! ¡Siempre! ¡Nunca hemos perdido la fe en ti! ¡Sisálzamente! ¡Sabíamos que lo ibas a conseguir! Bueno, solo ha sido el primer juego ¡Podrías avanzar! ¡Lo has conseguido! ¡Vamos! ¡Anda aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, rápido! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido, vamos! ¡Viva, bachito! ¡Venga, abre la puerta, rápido! ¡No puedo! ¡Abre la puerta! ¿Verdad? ¡Claro que está cerrada! ¡Pero si te decimos que la abras! ¡No, no está cerrada con llave! ¡Está cerrada! ¡Tendremos que salir por el parking! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Hola, chicos! ¿Dónde creéis? ¿Qué ves? ¿Dónde íbamos? Es que... ¡A ningún sitio! ¡Al cine, no! ¡Al cine, sí! ¡Ibamos al cine! ¿Te quieres venir al cine? ¡Es que empieza la sesión ahora! ¡Pero si habíamos ganado el juego! ¡Ya nos podíamos ir, ¿no? ¡Habemos ganado! ¡Sí! ¡Habéis ganado el primer juego de Mommy Long Legs! ¡Pero aún queda más diversión! ¡Pero te compremos la entrada o no! ¡Da igual, déjalo! ¡Pero cuál es el siguiente juego! ¡Y nos podremos ir luego, ¿no? ¡Bueno, bueno! ¡Ya veremos! ¡El siguiente juego es... ¡Watsahooey! ¿Eh? ¡Watsahooey! ¡Está por todas partes! ¡Está por todas partes! ¡Está por todas partes! ¡Está por todas partes! ¿Qué hacemos? ¿Quién será el siguiente participante? ¡El siguiente! ¡El Leo, que lo ha hecho muy bien antes! ¡No, no! Porque yo ya he jugado una vez. ¿Y tu papá? Yo, yo... Me da la leche a los cookies. ¿En serio papá? Sí. Me toca a mí. ¡Ese es el otro favor! ¡Ruego de velocidad! ¡Frena los cookies! ¡Os andré a echar a mí encima! Chicos, no os preocupéis. ¿Por qué? Porque tengo una pan. Voy a ganar el juego. Toma. ¡Qué difícil! ¡He dado! Pero ya estoy blanco. ¡No! ¡Otra vez! ¡Qué difícil! ¡Me encanta eso! ¡Qué difícil! ¡Cuidado, Miquel! ¡Por allí hay uno! ¡Es verdad! ¡Ale, dale! ¡Está saliendo otro del otro lado! ¡Ale, Mami, que tú puedes! ¿Dónde están? ¿Por qué no aparecen? ¡Ale, Mami, Mami! Casi no me da tiempo. ¡Morir! ¡Toma! ¿Qué hacía aquí? ¡Oh! ¡Y si, Misi! ¡Otra vez tú! ¡Sal de aquí! ¡Uy, si me acumula! ¡Cada vez sale más rápido! ¡Ah! ¡Empaña! ¡Toma! ¡Eso es! ¡No le ha dado a ese! ¡Ni a ese va a morir! ¡Ten cuidado, Miquel! ¡Toma! ¡Se me acumula! ¡Tengo que ir rápido! ¡Toma! ¡Ale, otro lado! ¡Rápido, rápido! ¡Que se me caiga! ¡Toma! ¡Eso! ¡Y el otro! ¡Bien! ¡Me he traído! ¡Bien! ¡Me he conseguido! ¡Yuhu! ¡Bien! ¡Miquel, lo has conseguido! ¡Felicidades! ¡En ningún momento hemos perdido la fe en ti! ¡No, no! ¡Siempre hemos confiado en ti! ¡Soyemos que lo vas a conseguir! ¡Tú puedes! ¡Has superado este reto! ¡Pero volveré! ¡Muy bien, Miquel! ¡Me has conseguido! ¡Soy despejada con mi puntería! ¡Confiábamos en ti! ¡Sí! ¡Soy despejada con mi guito! ¡Sí! ¡No nos dábamos un tour! ¡Pero tened cuidado! ¡No se asome por aquí! ¡Papá! ¡¿Por dónde salimos?! ¡Por el parking! ¡Vale! ¡Necesitamos las llaves! ¡Están en el parking, ¿no? ¡No! ¡Están en mi habitación! ¡¿Cómo que en tu habitación?! ¡Cuidado, eh, Brunito! ¡Tírale la mano! ¡Tírasela! ¡Pero más fuerte! ¡Mira, sí! ¡Tírale la mano! ¡Toma! ¿Qué pasa aquí? ¡No sé! ¡No sabe! ¡Chale un puppy! ¡This es un cookie! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Ew!